Hoy en un nuevo video de Top 10 para todos ustedes que votaron en la encuesta en Facebook vamos a hacer el nuevo video acerca de la articulación de la cadera así que comenzamos Para hacer un repaso anatómico de la articulación de la cadera hemos dividido este video en tres partes la primera parte es un repaso de las estructuras anatómicas que conforman la articulación de la cadera la segunda parte son los músculos y movimientos de esta articulación y la tercera parte está dividida en los rangos de movimiento normal de la articulación de la cadera la cadera está compuesta por el femur y el hueso coxal y a su vez este hueso se divide en tres el ilion, el ischium y el pubis juntos estos huesos forman la articulación coxofemoral la clasificación de la articulación de la cadera es funcionalmente diartrosis, estructuralmente sinodial de tipo enartrosis la cabeza femoral se mantiene articulada en la cavidad acetabular mediante sus ligamentos que son el ligamento heliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento higiofemoral y también el ligamento redondo mayor como resultado de la articulación de estas estructuras se van a producir los movimientos de la articulación de la cadera estos movimientos se producen en los tres planos y ejes del espacio el primer movimiento que es la flexión se da por el músculo psoas ilíaco que es el más potente luego están sus músculos accesorios que es el músculo recto anterior del cuádriceps, el sartorio y el tensor de la fascia lata la eficacia del recto anterior es mayor si la rodilla está en flexión luego está la extensión, la extensión se da por el músculo glúteo mayor el músculo más potente del cuerpo de ahí están sus músculos accesorios que son los isquiotibiales que estos son el semitenidoso, semimembranoso y el bíceps femoral la aducción se da por el músculo glúteo medio acompañado del músculo glúteo menor y el tensor de la fascia lata la aducción se da por los músculos pectíneo, aductor mayor, aductor medio y aductor menor y el gracilis o recto interno la aducción conduce la pierna a la posición neutra desde la flexoextensión máxima y rotaciones máxima la rotación interna se da por el glúteo medio, el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata y la rotación externa se da por el músculo piriforme, obturador interno, obturador externo, gémino superior, gémino inferior el cuadrado curral conocido como los pélvito cantericos todos los rotadores externos son aductores cuando la cadera está en flexión los rangos articulares normales en la flexión con la rodilla extendida va de 70 a 90 grados con la rodilla en flexión es de 120 grados activa y 140 grados pasiva la extensión con rodilla extendida es de 30 a 40 grados actúan los isquiotibiales y con la rodilla flexionada va de 10 a 20 grados solo con el glúteo mayor la abducción es de 30 grados y la abducción de 45 grados la rotación interna va de 30 a 40 grados y la rotación externa va de 50 a 60 grados espero que te haya gustado mucho el video de esta semana ya sabes te puedes dejarnos sus comentarios, sus dudas, sus ideas todo acerca de que video te gustaría que hiciéramos y le quiero agradecer mucho a todas las personas que se suscriban a mi canal ya somos más de 125 personas que están apoyando mi trabajo así que quiero decirles que lo estamos haciendo siempre muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!